¡Claro que sí! ¡Gozamos y disfrutamos! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar mi gente de Tumbes! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Gozalo Tumbes! Producciones Elky Lo mejor en filmaciones de Tumbes Para Fátima López Este 30 Estadio Romástica ¡Feliz cumpleaños! Yo no sé qué hacer Me enamoré de todo un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte en tantas escondidas No podía ser Me matas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Como otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Y tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Soñando Y tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Quiero decirte mil cosas Quiero decirlo cantando Eres un lujo y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero Quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres un buen horizonte Eres tu buena nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Tonto Cómo no voy a quererte Para el que producciones Con mucho cariño Y desde Perú Para la linda gente Del Ecuador Somos rumberas Este sábado Nos vemos Santa Rosa Hoy en Otúmes Para Constructura Atlas De Alan Requejo Túmes Perú Somos rumberas Tonto Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto Cómo no voy a quererte Cómo no voy a adorarte Cómo no voy a extrañarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños Y en mi corazón De la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti De los caminos que yo he caminado Sin nada Ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte amor Amor, no quiero perderte Cómo no voy a quererte amor Amor, no quiero perderte Elki Producciones Lo mejor en tu filmación es Elki ¡Gracias por ver!